Cuéntanos cómo fue todo esto y, bueno, cuánto hace que terminaste con él. Bueno, yo ya desde que terminó la relación hasta ahora, ya han pasado dos años que logramos que la causa se eleve a juicio. Fue algo que costó mucho porque, si bien lo titulan pornovenganza, todavía no está tipificado en el código penal, es un anteproyecto. Y yo entré en una coacción agravada y lesiones leves agravadas por el vínculo. Además, ¿se considera violencia de género esto? Sí. ¿O hubo violencia física además de todo esto? Además de eso, he sufrido violencia, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Sufrí violencia de género también. Ocho meses. Ah, muy poco, Paula. Sí, muy poco, pero fue un montón para mí. Un montón, fue un montón, puedo imaginarlo. Te costó además muchísimo tomar la decisión de judicializar todo esto porque entiendo que era tan difícil demostrarlo, ¿no? Sí, sí. El hecho es que hay un montón de pruebas presentadas, por lo menos de mi parte, yo he presentado todo lo que tenía, incluido audios donde esta persona me amenazaba de muerte, me decía que nunca iba a borrar las fotos, donde me dijo, te voy a hundir, te voy a destrozar la vida, todo eso está presentado también. He sufrido violencia física. En su momento, cuando yo hice la denuncia, no me la han tomado. Lógicamente, entiendo que es porque la denuncia la hice mucho tiempo después. Pues, yo creyendo todo esto que él, simplemente el día que lo dejé, nunca iba a viralizar las cosas. ¿Las cosas son las cosas de la intimidad de ustedes? Sí, fotografías y un video. Que estaban en su teléfono. Sí, así es. Bien, y vos cuando tomás la decisión de judicializar todo esto, ¿cuáles fueron las barreras con las que te encontraste? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque debe haber muchas mujeres que hoy te están mirando y deben estar pensando si ellas podrían lograr esa valentía que vos tuviste de enfrentarte contra todo y llegar a esta instancia. Por eso me gustaría que me cuentes el devenir de todo esto. Mira, lo primero fue el tema psicológico y emocional que no me ayudaba a mí a seguir adelante y a poder concretar esto. Bueno, finalmente lo pude lograr, pero al día de hoy me sigue siendo difícil. Después tuve problemas cuando fui a la Unidad Fiscal de Violencia de Género, que adentro de ese lugar había una persona que avisó que yo fui a hacer la denuncia. ¿Cómo que avisó? ¿Lo conocí a él? Sí, era una persona que se tatuaba con él. Ah, porque él es un tatuador muy conocido. Sí, así es. Ok, ¿y la gente le creía? Sí, sí. Sí, es así. ¿Qué pasó después? Después de eso, bueno, ya me encontré con hechos como que cuando fui a hacer la denuncia costaba de que me tomaran la denuncia porque para ellos fotos y videos no era violencia. Más allá de la violencia física que yo había vivido, una foto y un video que se viralizaba para ellos no era violencia. Y a mi entender es una manera de violencia. Sin duda. La difusión de material íntimo sin el consentimiento de uno. Es decir, yo puedo consentir que se grave algo en la intimidad. Lo que no quiere decir es que yo estoy consintiendo que eso salga de la barrera de la intimidad. ¿Te costó explicarlo frente a la justicia todo esto? Sí, sí, más que nada porque me tocó un juzgado donde son todos hombres y es complicado, es compleja la situación. ¿Sentías el apoyo de quién? ¿De tu familia? Sí, de mi familia y de mis amistades, sí. Suele pasar que uno toma fuerza a partir de los lazos. Y decime, Paula, ¿en qué instancia está el juicio ahora? La causa se elevó a juicio ahora ya una semana. Todavía no nos dieron fecha. Bien. Es lo que estamos esperando. Pero lo que me ocurre a mí constantemente es que yo recibo ataques de manera pública de mi expareja. ¿Todavía? Todo el tiempo escribiendo en redes sociales. La última vez que lo hizo fue en la conferencia de prensa de una persona que se está postulando ahora como gobernador. Insultándome a mí y siempre es lo mismo, tratándome de enfermo mental. Hace poco también dejó entrever que yo le pagaba a los medios, como un medio de acá que es Fénix, o que yo le había pagado a TN cuando fui al programa de Canaletti. Cosas que lógicamente no son así. Yo fui invitada del programa de Canaletti y la verdad que para mí la posibilidad fue buena y yo la tomé. Te felicito, Paula, por tu valentía y ojalá llegues a obtener el resultado que estás buscando, que no es ni más ni menos que recuperar la paz y que todo vuelva a ser como antes. Ojalá, Paula, pronto llegue todo esto y se eleve a juicio y los tiempos se den lo suficientemente rápidos como para aliviarte. Sí, yo ya vengo esperando dos años. Recién después de dos años elevaron la causa a juicio. Ahora hay que ver cuándo ponen fecha. Vamos a quedar.